Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Yo quiero creer que lo hemos hecho bien, porque si no va a ser un mojón. Entonces, la última vez que estuvimos por la zona de Lexington City, Lexington, Mystic Pines. ¿Dónde fue que encontramos a la hermandad? Bueno, que pasamos cerca de la hermandad, creo que fue por aquí. Yo me voy a meter por aquí y vamos investigando, a ver que nos encontramos. Vale, ¿dónde estamos? Aquí está la planta de Córvega. ¿Dónde encontramos a aquella gente? Creo que hay que preguntarse ahora. El arma de momento parece que lleva los mods puestos. No tengo ni idea de dónde los he encontrado. Y esto nos parece un barrio muy amigable. He reencontrado un enemigo que has encontrado, campeón. ¿Dónde está el enemigo que has encontrado? ¿Dónde? No, aléjate de esos idiotas. ¡Venga ya! ¡Idiota, dejar a mi perro en paz! ¡Qué robo, ¿por qué te peleas con esta gente? No ganamos nada. ¿Qué nos da? Bueno, mira, munición y dinero antes de la guerra. Aún dan algo útil, pero normalmente no suelen dar nada. La recompensa de matar a esta gente es muy pobre. No vale la pena pelear con ellos, es mejor invitarlos. Había tres, ¿verdad que sí? ¿Uno o dos? ¿El perro y el otro? Aquí, aquí. Chapa y cuchara de mesa. No te dan nada. Por aquí creo que no nos metimos. ¿Dónde fue que vimos a...? ¡Ay! Hola, muchas gracias por el tip. ¿Tú sabes por dónde cae la comisaría? ¿Dónde están los de la hermandad? Porque yo me acuerdo que pasé, lo probé hace un par de semanas y pasé al lado de la comisaría donde estaban pegando unos tiros. Estaban atacando unos saqueadores. Pero no me acuerdo de dónde era. En mí, la ciudad me parece igual toda. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Tanqueador? Pero, muchacho... A ver... ¿Yo qué te echo a ti? A que me moleste de esa manera. Está solo, no tendrá más colegas. Los colegas, ¿dónde están? Uno es una torreta, cuidado. Yo no vengo a pelear con esta gente. ¿Dónde está la torreta? Esto no parece que lleve... ¿Esto se aleja de la ciudad? ¿Pero era esta ciudad o no? Es que no lo sé ahora. Estoy más perdido. Voy a ir un poco más para allá. Sí que tenemos radiación, pero muy poca. Cuando suba un poco más, nos enchufamos. Tenemos unos cuantos. Mira, dónde está la torreta. Vale, vale, ya te veo, ya. Perro, ataca la torreta y la distraes. Pues creo que de cateadores no hay más. Solo queda ir a la torreta esa. Y la robamos. Queda una torreta aún. Perro, vamos a encargarlo de la torreta, va. Voy a desactivar. Voy a desactivar. Vaya. Hay kit de frente. De frente no la llevaremos, eh. ¿A quién se le ocurre disparar el de frente de una torreta? ¡Ay! Este juego, yo sé que lo he dicho muchas veces ya, pero lo repito, lo jugamos de salida y lo exprimimos ahí al máximo, le hicimos el platino en PS4, pero eso fue en 2015. Ahora mismo, para mí, es un juego nuevo. ¡Uy! Lo caí aquí. Eh. 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 Ahora aquí, también para mí. Se puede ser. no. No, no puede ser. ¿No? Pues no. Ah pues nada tío, a disfrutarlo. Yo lo jugué cuando salió lo pillé en PS4 y le di mucha, mucha caña, frigido hasta competence. lo hice todo en el juego y ya no he vuelto a jugar hasta hasta ahora hasta un par de semanas que lo probé un poco por encima y dije hostia sigue estando guapo pues vamos a empezar otra vez y hacemos una run pero mutantes estos son duros pero la ciudad está para allá a ver un momento mapa bueno pero sólo tenemos un montón de carne cocinada tenemos city está muy abajo todavía habría que seguir la carretera y no estamos en la carretera ahora en esta carretera ahí y luego seguir la carretera esa para allá ya está decidió la comida de los animales del yermo sí que te da un poquito de radiación pero bueno es poquita cuando comula mucha pues con un raro de agua y te lo quitas y listo no es un asentamiento y recuerdo que todos los asentamientos los blindes los mosquitos los mosquitos lo cago en todo perro haz algo vamos con dios hay que pitar hay que tirar el estimulante del tirón vamos con los mosquitos y el palizón que nos han pegado brocheta de ardilla recuerdo que cruzar un puente no es una buena idea pero no veo una mejor recuerdo que cruzar un puente no es una buena idea y este es el motivo y voy a decir aún no hemos tenido suerte no no hemos tenido suerte no este juego es muy troll a la que te descuidas un poco te la llevas ya vendrá cuando se aburra y el tema es por dónde pasamos sin que nos reviente yo voy a hacer un guardado rápido como decíamos ayer ya veo que hay una trampa muchas cosas explosivas así que después de todo ahí veo el perro pero todo al final hay una gran gran explosión ya te la comes y te destroza y cae tu por ahí que ya verás que realizan el agua que lo pasa en la mar de bien bueno, ya hemos cruzado ojo, más mosquitos pero parece que este es uno solo o más lo mismo correr y listo espero que no se quede ahí jugando con ellos además, ¿dónde diablos? para la comisaría aquí no esto es una fábrica de nunca cola bueno, de electrodomésticos vale no sé por estas calles con tantos recovecos no me gusta nada hola amiga ha sido majo le intenta saludar pero como que los ignora bastante los que le disparan son los de la hermandad sí, ¿verdad? no, ciervo carroñero 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 pero sepas que me voy a reventar recarga rápido menos mal que estoy en muy mala puntería parecía que se pudieran defender yo solo pues no, no era aquí ah, toca seguir buscando el tema es que a lo mejor encontramos la comisaría pero como no ha pasado el evento del Pride que no esté en los los de la hermandad y nos comamos ahí no me huyas no me huyas no hay carnaca ¿dónde diablos estaremos? saqueadores carroñeros yo tampoco ahí pone venta pero es una comisaría ¿y esto? tampoco tiene pinta de comisaría gente colgada gente colgada igual son superbutantes los campos no es muy buenos ciertamente maya vamos aquí un poquito saqueadores ven entre ellos eso no va con nosotros y ahora no se está en la comisaría entre colgadas saqueadores ¿puedo hacer un guardado rápido? ya salgo estoy perdidísimo por medio de la ciudad más saqueadores tú estás picado de bases de saqueadores por todas partes carro tú vigila por ahí estoy pensando interesante esto es lo que parece comerciante muerto saqueado saqueado no tienen nada saqueado pues bueno lo hemos pillado no hay mucha cosa pero algo estoy en la red rocket fuego de apoyo fuego de apoyo esto es la frecuencia militar AF95 frecuencia esta ¿dónde es eso? continuación de la comisaría de Cambridge eso es lo que busco lo que no sé ¿dónde está? ¿me lo marcará en el mapa? no creo ¿no? que sería un detallazo por su parte ah mira aquí tenemos un punto ahí marcado nice guardado rápido y aseguramos que tenemos ahí amigos tranquilo tranquilo eh eh chico no te pongas tan nervioso pero... peor perro, algo útil de vez en cuando hombre vale, a 83 metros vamos una caldera, ¿no? pero esto bestia pedazo de caldera ahí está vaya que vamos, venga a echarle una mano qué nervioso se pone él no puede hablar ahora está ocupado mucha gente aquí tranquilos a ver aquí uy, buena coleja mira cómo se levanta el tío se recarga, loco no, no se le ha fulminado además tiene aquí un montón de munición y cosas en esta gente esto no es robar, ¿no? esto es coger... a ti, sí no, no, para, loco no, pero qué manía de apuntar a los aliados oye, perro, muy bien ¿ya? nice pero primero que sepas que te voy a robar esto es lo primero caballero King no necesitarán nada más de lo que llevas encima ¿que ha explotado aquí? me impresiona a mí de que ha explotado algo espero que podamos sacar de esta gente que va a ser en basura espérate que nos revienta ni otro al final nada ¿por aquí qué hay? señor no le dan nada prácticamente lo que cuesta matarlos para la recompensa que te dan espérate, por aquí hay más gente bueno, más gente algo que queda por aquí venga, perro espérate lo que has encontrado Dios, no está muerto le ayudo a que se muera del todo perro, que has encontrado oh, munición gracias, majo esta vez te lo has currado hola te agradecemos la ayuda civil pero ¿qué has venido a hacer aquí? ehm antes de responder ¿me vas a decir quién eres? en su momento si quieres quedarte en el complejo te recomiendo que me respondas primero vaya solo pretendo sobrevivir aquí como todo el mundo tal y como has cargado para atacar a esos salvajes me cuesta bastante creerlo ¿eres de un asentamiento cercano? soy del refugio 111 ¿vivías en un refugio? casi nadie estaría dispuesto a admitirlo te agradezco la sinceridad si parezco receloso es porque nuestra misión ha sido dificilísima desde que llegamos a la Commonwealth hemos sido blanco de innumerables ataques si quieres seguir arrimando el hombro nos vendría bien un arma más venga para allá quedamos seguiré ayudando pero antes me debes una explicación muy bien soy el paladín Danz hermandad del acero estos son la escriba Haylen y el caballero Riz vamos de reconocimiento pero sufrimos una baja y andamos mal de pertrechos he estado intentando pedir ayuda a mis superiores pero la señal es muy débil y no les llega con permiso adelante Haylen he modificado la torre de radio del tejado de la comisaría pero me temo que no es suficiente vamos a necesitar algo que amplifique la señal nuestro objetivo es el Arcject Systems y contiene la tecnología que necesitamos el transmisor de alcance extremo nos infiltramos en el centro nos hacemos con el transmisor y lo traemos bueno ¿qué te parece? ¿quieres ayudar a la hermandad del acero? ¿hermandad del acero? ¿qué es la hermandad del acero? nuestra orden pretende entender la naturaleza de la tecnología su poder su significado para los humanos y luchamos para que no accedan a ese poder quienes harían mal uso de él ¿cómo abusó la humanidad de la tecnología? antes de la gran guerra la ciencia y la tecnología fueron más un lastre que un beneficio la bomba atómica las plagas de bioingeniería y el VEF son ejemplos claros de los horrores causados por el progreso tecnológico nos toca asegurarnos de que no vuelva a ocurrir venga va y lo que queremos es unirnos no le haremos no le salvemos bullying la causa parece noble me alegra que estés de acuerdo fuera de la hermandad hay pocos que aprecien la gravedad de la situación que afrontamos como especie entonces ¿qué dices? y la leche la que se está liando por ahí venga vámonos no hay tiempo que perder vamos Erro ¿tú sabes algo de la que se está liando por ahí? Haylen lleva dentro a Riz y ven dale las heridas sí señor Riz cuando estés listo quiero que compruebes que el perímetro es seguro estoy en ello muy bien civil es hora de demostrar lo que vales ve a la comisaría reabastécete y avísame en cuanto estés en disposición de comentar pongámonos en marcha venga grandullón vamos sí sí ahora mismo voy aquí Ginas caballero hecho polvo a ver si no lo hacemos eh venga para allá que vamos aquí podemos crear todo el look que queramos y luego nos vamos con el de misión lo pinta bien pero habrá luz aquí o no poquita cosa paladin dance nos ponemos en marcha células de fusión ahora no tengo por ejemplo el mosquete láser las células de fusión vendrían de lujo vas a curarme de una santa vez el pronóstico parece muy desalentador sería más humanitario sacarte de aquí y pegarte un tiro el maltrecho que más podemos encontrar por aquí que valga la pena yo creo que por aquí no debe haber gran cosa bueno igual hay alguna cajita de munición estoy viendo una cajita de munición si bueno la munición de aquella manera pero hay un rat de x yo me lo llevo no la bandeja no quiero el quiero el estipulante ¿qué te pasa perro? moscleína pero no moscleína bolsa de luna esto y otra pistola más creo que la pistola la voy a coger lo que pasa igual la acabamos tirando me da a mí porque llevo tantas cosas ya mientras embalar he robado esto haciendo ruidos raros operación fin del invierno saludos equipo aquí el capitán winmark bienvenidos a la fuerza especial la operación fin de invierno comienza ahora juntos derribaremos a Eddie Winter de su trono y sentaremos a ese capullo en una silla de 2000 voltios a nadie debería sorprenderle que nuestras operaciones en Boston se hayan visto digamos comprometidas Winter tiene ojos en todas partes hasta en el DPD por eso nuestros hermanos de Cambridge han sido lo bastante amables como para dejarnos usar su departamento de policía como base de operaciones hora de trabajar buena casa carajo de la comisaría eso sería salir ya de aquí de la zona esta ahora mismo lo que quiero es saquear todo esto adelante calabaza buenas tardes bienvenido al stream vamos a ver si podemos hackear esto este tema de hackeo está guapo y no lo he visto en ningún otro juego aire pero vale pues tenemos alguno por ejemplo este que no este coincide una letra hay que buscar uno que no coincide ninguna letra yo por ejemplo eso es ahí estamos pero con esto desbloqueo alguna puerta o algo pues no ah mira me ha factorizado bueno pero no se han puesto una ubicación nueva donde pilla recursos o algo está bien aquí no hay nada por aquí no creo que haya nada mira sí pues sí que hay algo sí por aquí encendedor de oro pinta americana fusible pinta americana yo creo que ya está pinta americana esto me lo digo siempre no sé que es el ruido raro ese que se oye porque parece un robot no he visto ningún robot la señora este que parece un robot pero no lo es carne de tocho mosca mismo no me interesa encendedor un puro queja de puros hay demasiada mierda ya voy ya encima voy a un punto que no nos podemos ni mover que medicinas en el baño no yo creo que ya estamos ¿te crees que eres un pez gordo? ¿eh? ¿por qué estás tan enfadado? no estoy enfadado me limito a ponerte en tu sitio trabajas a sueldo y no hay más que decir si es lo que piensas pues claro que sí ¿por qué no vas a ver si el jefe necesita que hagas alguna otra cosa? ¿qué tipo más simpático? mira esto saldrá bien ¿no? ¿por qué me estás dando tanta cova? soy médico no me suelo comportar así mira tal vez no lo parezca pero Danz es un buen tipo es soldado de pura cepa lleva el reglamento en la sangre ¿y Riz? bueno digamos que tiene la cabeza tan dura como un señor Agayas pero ¿te confieso una cosa? a los dos les confiaría mi vida porque son buena gente y en estos tiempos se escasean ¿vale? reproducir estriba de campo Haylen entrada personal 324A empiezo a pensar si alistarme en la hermandad del acero fue buena idea al principio me apunté por la protección y camaradería pero me preocupa haber sacrificado un poco de mi humanidad por el camino el mensaje de la hermandad en aras de la esperanza es idealista y noble pero sus métodos dejan mucho que desear los líderes parecen haber perdido el rumbo en lugar de recurrir a la diplomacia optan por la violencia para mantener el control a pesar de todo he conseguido evitar las confrontaciones emprendiendo una carrera como escriba de campo supongo que el tiempo determinará cuánta sangre derramada podrá soportar mi fibra moral vaya me dio la reflexión que soltaba ahí la señora y la señora y la señora y la señora